Señor, yo pagaré mis culpas cuando muera, devolviéndote la vida que me diste Quisiera ser como las piedras del campo, pa' no sentir los golpes duros de existir Quisiera ser como las aguas del río, que van y van para nunca más regresar Sin corazón ni sentimientos para amar, no sufriría mi pobre alma más dolor Sin corazón ni sentimientos para amar, mi pobre alma no sufriría más dolor Yo soy el hijo de la desdicha y el dolor, nunca sentí la dicha entera del vivir Yo soy el hijo de la desdicha y el dolor, nunca sentí la dicha entera del vivir Porque Señor, me diste el ser para existir, un corazón para sufrir y padecer Porque Dios mío me diste el ser para existir, un corazón para sentir y padecer Yo esperaré, venga la muerte me lleve Preguntaré, al ser sufre por mi suerte Yo esperaré, venga la muerte me lleve Preguntaré, al ser sufre por mi suerte No importa sufrir No importa sufrir